Si has estado atento del hackeo de la red de Ronin en la última semana, sabes que el equipo de SkyMavis ha estado tratando de hacer todo lo posible para tratar de recaudar los fondos y devolver el dinero a la gente o por lo menos encontrar alguna solución. En el día de hoy vamos a repasar este artículo que salió en Coindesk, también el artículo de ellos lo anunciaron oficialmente en el Twitter de Axie Infinity varias veces y se trata sobre cómo SkyMavis logró hacer otra ronda de inversión donde generó un total de 150 millones de dólares. Esta ronda de financiamiento fue llevado por Binance con el hecho de devolverle el dinero a las víctimas que fueron afectados por el ataque en la red de Ronin. Vamos a repasar este artículo por completo, vamos a ver algunos comentarios de lo que la gente está diciendo en Twitter, pero primero si te gusta videos como este, no se te olvide darle like, suscríbete a nuestro canal y dale click a la campana para que te podamos notificar la próxima vez que lancemos otro video. SkyMavis, la firma detrás del exitoso juego de jugar para ganar a Axie Infinity, recaudó una ronda de 150 millones de dólares liderada por Binance para reembolsar los fondos de los usuarios perdidos en el ataque de 625 millones de dólares de la red de Ronin, dijo la firma el miércoles. La firma de capital de riesgo A16Z, Dialect, Paradigm y Axel también participaron en la ronda. Los fondos de la nueva ronda, así como los balances de SkyMavis y Axie Infinity, garantizarán que los usuarios afectados sean reembolsados, dijo la firma de juegos. El 23 de marzo, los nodos de validación en la red de Ronin de SkyMavis y en la organización autónoma descentralizada DAO de Axie se vieron comprometidos, dijo SkyMavis. El atacante usó claves privadas pirateadas para falsificar retiros del puente de Ronin en dos transacciones y pudo drenar un total de 173.600 Ethereum y 25.5 millones de dólares de USDC. Creo que el total del valor era como aproximadamente 600 millones de dólares. El atacante de Ronin logró el exploit al obtener 5 de las nuevas claves de validación que son responsables de asegurar la red de Ronin. Al poseer la mayoría de las claves, el atacante pudo retirar maliciosamente montones de criptomonedas directamente desde el puente de Ronin a una billetera Ethereum deshonesta. Creemos firmemente que SkyMavis traerá mucho valor y crecimiento para la industria en general y creemos que es necesario apoyarlo mientras trabajan arduamente para resolver el incidente reciente, dijo el CEO de Binance, Chang Feng Zhao, o como muchos lo conocemos, CZ. Binance también dijo el miércoles que reanudó por completo los depósitos y retiros en la red de Ronin después de cerrar y luego reanudar parcialmente el servicio la semana pasada. El atacante detrás de uno de los mayores criptohacks hasta la fecha aparentemente había movido 2000 Ether a la herramienta de privada Tornado Cash a principios de esta semana. Bueno, ellos nos han estado diciendo que ellos están tratando de encontrar alguna solución y parece que esta es la solución que ellos tienen, ¿verdad? Recoger más dinero, hacer más rondas de financiamiento para que ellos le puedan pagar a los usuarios que bueno, a mí también me parece que eso es lo más importante. Deberían de restablecer la confianza con la gente que le están invirtiendo en el proyecto o sin la gente que le robaron, que me imagino que son también gente que tiene buena cantidad de dinero en el juego. Sin ellos el juego se va a ir hacia abajo, se va a hundir. Así que entiendo que esto sí era el primer paso que ellos tenían que hacer especialmente con los grandes lanzamientos que ellos tienen este año. Pero hay un problema, es que cada vez que usted tiene una rueda de financiamiento entonces porque usted está dando algo atrás, ¿verdad? A ellos no solo le regalaron ese dinero, sino que ellos tal vez tenían que dar un porcentaje de la compañía algún beneficio, así sea en este momento o un beneficio en el futuro. Y les prometo que eso no era el plan de Sky Mavis hacer eso en este momento. Usted lo último que quiera hacer es dar más porcentaje de su compañía cuando usted está al punto de supuestamente explotar al próximo nivel. Usted quiere hacer la ronda de financiamiento ya después que la economía se haya movido más ya después que la compañía tenga un valor mucho más alto para que ellos puedan recibir más dinero y poder hacer mucho más. Pero obviamente esta era la opción que ellos tenían y era la opción que ellos tomaron es hacer la ronda de financiamiento en este momento. Bueno, ahora vamos aquí a los comentarios porque hay algunas cosas que sí quería mostrar, ¿verdad? Algunas cosas que tal vez ustedes se están preguntando. Y alguien preguntó, ¿esto es bueno o no? Porque los fondos que fueron hackeados aún no se recuperan. Y cuando yo leí el artículo, ese era mi primer pensamiento. Es como, ok, usted hicieron una ronda de financiamiento, pero en otras palabras no está diciendo que ya todo lo que se robaron se perdió. Y aquí alguien respondió, no detuvieron la investigación, se responsabilizan y dan soluciones. ¿Qué no hay de bueno de eso? Y bueno, lo que no hay de bueno de eso igual es que no sabemos si se iban a recuperar los fondos. Lo bueno es que ellos están haciendo eso, o sea, que así ellos recuperen los fondos o no, los que fueron afectados en la comunidad lo van a hacer completo otra vez. Lo bueno de todo esto, aparte de que la gente va a recibir el dinero para atrás, ¿verdad? Y me imagino que ellos tenían que dar algo a cambio para este dinero. Pero lo mejor de todo esto es que demuestra que aún hay compañías con Sky Mavis, ¿verdad? Sky Mavis está volviendo una de esas compañías que es muy grande para fallar. Porque vea cuántas cosas ha ocurrido en la comunidad y aún no se ha estallado, ¿verdad? Con este gran hackeo que tal vez es una de las peores cosas que le puede ocurrir a cualquier proyecto, así sea cripto, NFTs o hasta en los mercados de acciones normales. Dinero robado sin dinero hackeado es muy malo, es muy mala reputación. Y el hecho de que ellos van a poder devolverse de esta caída a mí es muy grande, demuestra mucho. Honestamente me hace sentir bien sobre la compañía. ¿Es malo? ¿Qué ocurrió? Claro, ellos deberían de haber prevenido eso. Pero en este mundo de NFTs y criptomonedas, como yo ya le he hecho varias y varias veces, está cambiando todos los días. La gente se está volviendo más sofisticada para hacer hackeos. Usted ve que yo dos o tres veces a la semana lanzo videos de noticias y muchas de las noticias son hackeos que están ocurriendo en diferentes redes. Algunos proyectos no se recuperan de eso. Es bueno ver que Axie, Infinity y Sky Mavis sí se van a recuperar y que hay marcas grandes detrás de ellos que lo están sosteniendo arriba. No quieren que ellos caigan. Déjeme saber qué es lo que usted opina sobre todo esto en los comentarios. También aquí en el Axie Substack, ellos tienen el artículo que ellos lanzaron, que es un poquito más largo, que planeo hacer un video, así sea hoy o mañana, sobre este artículo para que podamos ver directamente qué es lo que nos dice Sky Mavis y no lo que nos dice Coindex. Quería ser primeros de Coindex porque quería ver opiniones desde afuera. Verdad, no solo lo que Sky Mavis no está diciendo. Vamos a ver esto con una mente más fría y entender muy bien qué es lo que el equipo de Sky Mavis no quiere comunicar. Si crees que el equipo de Axie Infinity se va a recuperar de esto, ya después de haber hecho esta noticia, déjeme saber en los comentarios. Si crees que esto no es bueno para ellos para nada, también déjeme saber en los comentarios. Me gustaría leer qué es lo que ustedes están pensando. No se les olvide que a través de este canal, yo estoy haciendo varios sorteos para Axie Infinity para el lanzamiento de Axie Infinity Origins, así que estén atentos. No se te olvide de like, suscribirse al canal. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Nosotros somos los Invescisa Inteligente y nos vemos en la próxima.